¡Suscríbete al canal! www.yugiocars.es aquí debajo de mi tenéis la dirección en rojo como siempre, Arsenal Secreto 5 la invasión de la Horda de Acero, Steel Swarm como la cucaracha que salió en Generación Steel Swarm, la Horda de Acero la invasión de Horda de Acero en estos sobres salen 4 cartas super raras y una carta secreta como todas las ediciones de Arsenal Secreto aquí he hecho una pequeña lista con lo que sale sale las Gemas Knight Gem Knight que es famosa en América porque allí tienen el dual terminal, la maquinita esta que sacan las cartas de la máquina allí había un mazo que es el maestro Gemas Gemas Caballero que son bastante buenas Mordos Laval, también salen aquí en los sobres de Gigan Arsenal, sobre Slaval los Bailon los Giski y Ebi Giski que se llaman así en Japón, lo he traducido directamente no sé cómo está aquí en español, es que lo he leído en la página en inglés estos sobres son en castellano, en español ahora en cuanto veamos cómo lo han traducido los Gusto y los Daigusto están los Giski y Ebi Giski Gusto, Daigusto los Steel Swarm, que son la Horda de Acero lo que viene en la portada y luego unas 10 cartas variadas que no he sabido englobarlas en ninguna de las categorías he puesto cartas variadas como siempre voy a empezar a leer lo que sale aquí digo 4 super y una secreta por detrás del sobre lo pone o sea aquí lo tenéis 5 cartas foil, son todas brillantes 4 y 1, ¿vale? son 5 cartas por sobre a 4 horas del sobre en la tienda de yugelcars.es vamos a empezar a abrir el primer sobre y voy leyendo la primera serie de la secreta caballero gema ves, la han traducido como caballero gema gem knight la han traducido como caballero gema una fusión caballero gema rubí caballero gema granate más un monstruo caballero gema primero debe ser invocado por fusión utilizando los materiales de fusión mencionados arriba una vez por turno puede sacrificar un monstruo gema boca arriba y esta carta gana ataque igual al ataque en el campo del monstruo sacrificado hasta la fase final del turno si esta carta ataca a un monstruo en por sin defensa implica la niña de batalla de penetración o sea, traspasa es un 2500-1300 de nivel 8 caballero gema rubí la han traducido como giski vanidad giski 1800 de defensa durante tu main phase puedes descartar esta carta este turno de adversario no puede activar cartas mágicas sobre trampa efectos efectos de cartas mágicas sobre trampa efectos de cartas de monstruo cuando un monstruo giski es invocado por ritual o cuando es activada una carta mágica de ritual giski traducido la descartas para evitar que te nieguen la invocación por ritual del monstruo giski para eso sirve gema mercader aparece el final fantasy 1000-1000 de nivel 3 lanzador de conjuros durante el damage step en el turno de cualquier jugador cuando un monstruo normal de tierra boca arriba de control ataca o es atacado osea, esto hace como un honesto por lo que estoy viendo puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano y ese monstruo gana 1000 de ataque hasta la end phase aquí está la tercera carta, ¿vale? no sabía lo que hacía está el honesto de luz el calut para hablar negras y la gema mercader que le suma 1000 a los monstruos de tierra en la damage step como siempre recuerdo sub step número 4 sub paso de daño número 4 caballero laval de nivel 4 1800-500 cuando esta carta destruye un monstruo de travesario en batalla inflige daño de travesario igual al ataque original del monstruo destruido debes de tener en cementerio 4 más monstruos laval con nombres diferentes para activar y resolver este efecto entonces ya no me gusta tanto gema mejora carta trampa sacrifica un monstruo caballero gema y después selecciona un monstruo caballero gema en tu cementerio básicamente cambias uno por otro como veis ha salido 4 cartas super raras y la carta secreta aquí está todas en español por supuesto estos luego irán al álbum la verdad que está bastante chulo en el secreto 5 y es que además como no he tenido tiempo para mirármelo no sabía lo que salía he mirado un poco rápido ahora los steelsworn son los más caros he visto que hasta ahora no se ve ninguno abro el segundo sore como os digo patrocinio de cartas online de judio cars punto es aquí a ver la val mayor de nivel 6 un cantante más un monstruo de fuego que no sea cantante cuando esta carta es invocada por sincronía manda al cementerio una carta en tu mano si esta carta fuera a ser destruida por el efecto de una carta puedes desterrar un monstruo de la cementerio en su lugar sombra kishki de nivel 4 1200 2000 si invocas por ritual o un monstruo ritual de agua puedes usar esta carta como todo el sacrificio puedes descartar esta carta añade tu mano en tu deck una carta mágica de ritual kishki vanguardia bailon cuando esta carta es destruida por el efecto de una carta y mandada al cementerio puedes robar una carta por cada carta mágica de equipo que tuviera equipada una carta de equipo no hace falta ser mágica, carta de equipo fusión de caballeros gema, esta es muy buena manda al cementerio desde tu mano o del lado del campo los monstruos material de fusión listado sobre una carta de monstruo de fusión caballero gema igual que la miracle y después invocada de monstruo desde tu deck extra es monstruo de fusión se trata como una invocación de fusión si esta carta está en un cementerio puedes desterrar un monstruo caballero gema en tu cementerio añades a tu mano esta es la carta clave para los muertos gema prominencia espadachín fundido esta es la que os he dicho que eran cartas variadas una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador puedes desterrar un monstruo caballero en tu cementerio esta carta gana 300 puntos de ataque hasta la enface es un 1800-600 de defensa bueno pues esta el segundo sobre de Giden Arsenal 5 como veis ahí bien salen las sincronías de de Laval y demás la secreta y el tercer sobre como digo para tener una tienda de cartas online de yukiokars.es ahí podéis comprar los sobres Girastak Horda de Acero esta vale bastante dinero, esta es la Horda de Acero que decía yo que es carilla Girastak Horda de Acero, secreta de nivel 7 puedes invocar esta carta por sacrificio en porcentaje de ataque a boca arriba sacrificando un monstruo Horda de Acero cuando esta carta es invocada por sacrificio sacrificando uno o más monstruos Horda de Acero puedes seleccionar una carta de contrato adhesario manda al cementerio su objetivo y gana 1000 puntos de vida Winshar, salvia de gusto nivel 6 cuando esta carta destruye un monstruo en batalla y lo manda al cementerio y le invocas el monstruo en porcentaje de defensa boca arriba es un nivel 6 2.000 de ataque Winshar, se hace arretiza de gusto ya están las otras arretizas, ahora es la de gusto 1400 de defensa cuando esta carta es destruida en batalla por un monstruo atacante de tu adversario y manda al cementerio puedes invocar el monstruo en el de tu deck un monstruo gusto cantante así que antes es como un tomate pero para gustos cantantes Gusto Zumbolt, sale un montón de gustos aquí el perro de 1500-1200 Trueno de nivel 4 al final de la battle phase, si esta carta está en cementerio porque fue destruida en batalla y manda al cementerio este turno puedes cerrar un monstruo gusto en cementerio invocas este monstruo en el de tu deck un monstruo de viento de tipo psíquico con 1500 de defensa o menos esto tendrá algún combo con los otros pero es que yo aún no me lo sé y la vanidad giski, ya lo he dicho antes es la que descartas para evitar que tu rival haga cualquier cosa por la invocación de ritual giski descarta al cementerio para evitar que tu rival te pueda negar la invocación de ritual los giski y podemos abrir ahora el último sobre el cuarto y último sobre como digo, patrón a la tienda de cartas online de yugokars.es aquí debajo de mi tenéis la dirección para pillarlos sores con todos brillantes lo que nos interesa puede ir al álbum me recuerda de retiari este bicho cadena giski no se recuerda a retiari su primo hermano ¿no? el gobernador bis retiari cuando esta carta es invocada de modo normal mira las tres cartas de la parte superior de tu deck si hay uno más monstruos de ritual o cartas mágicas de ritual puedes mostrar un lado y otro adversario y enviarlo a tu mano después devuelve tu deck las demás cartas en el orden que elijas es un 1800 1000 no está mal caballero gema granate es de sin efecto es de 1900 de ataque y un 0 de defensa es de tipo piro con lo que tendrá el combo de los caballeros gema bendiciones para gusto seleccionadas monstruos gusto en tu cementerio más un tercer monstruo gusto en tu cementerio baraja el deck los dos primeros objetivos y después invoca el tercer objetivo de modo especial es decir hay tres seleccionas dos que se van a meter dentro y el tercero para invocarlo eso es lo que significa ariel giski más giski 1000 y 1800 de defensa es un volteo efecto de volteo puedes añadir a tu mano en este deck un monstruo giski básicamente eso y una y la última por fin horda de acero guardia horda de acero si un monstruo horda de acero es invocado por sacrificio boca arriba mientras destaca de esta boca arriba del campo puedes invocar de modo normal o colocar un monstruo además de esta invocación normal o colocada en ese turno básicamente que puedes hacer como una invocación especial osea una invocación normal extra si destaca de esta boca arriba para invocar un horda de acero básicamente lo que significa y tiene 1500 y 1009 de defensa que la defensa está bien que son 1009 de defensa bueno hasta aquí el vídeo de arsenal secreto 5 espero espero que os haya gustado el vídeo podéis comprar en la tienda de yuglocars.es vale, aquí abajo tenéis la dirección para comprar los sobres muchas gracias por patrocinarlo y nos vemos en el siguiente como veo dedo para arriba y hasta el próximo y nos vemos en el próximo